El presidente de Israel dice Nisman, su hijo es un héroe. Un héroe raro, ¿no? Y si es un héroe, ¿por qué no está en Cana, Lago Marcino? Si está en Cana. Ah, ¿sí? Claro, ¿cuánto hace ya? Y si está en Cana, Lago Marcino, ¿por qué no cayó nadie de la administración que lo puso a Lago Marcino? Sí, porque Lago Marcino no habla. Pero me entendés, a lo que voy, siempre... Porque llega, a él le habrán dicho, le habrán dicho, ojo, cerrás el pico porque llegás a abrir el pico y va a hacer boleta vos, tu familia. Entendeme a lo que voy. Y él sabe a dónde está metido. Entendeme a lo que voy, siempre cae un solo lado de gente en Cana, del otro lado no cae nadie. Claro. Vos fijá.